Sí, para un día entero el no hacer gol siempre te fastidia, te vas a fastidiar de los partidos y la verdad es que ya llevaba creo que cinco partidos sin conseguir ningún gol. Bueno, ha llegado hoy, ha servido para darle los tres puntos al equipo y sí que es verdad que ahora me libero un poquito. Bueno, yo me siento bien, sí que es verdad que no había hecho gol todavía este año, pero las sensaciones eran buenas, físicamente estoy bien, creo que lo he jugado, si no es todo, casi todo. Y bueno, hoy por la suerte que he tenido, he hecho los dos goles, el equipo ha ganado, aunque es lo más importante y seguimos, seguimos en el camino, seguimos intentando hacer lo máximo posible. Y bueno, ya llevamos dos goles. Sí, el poco tiempo que llevamos juntos la verdad es que nos entendemos bien, ya el otro día él hizo el gol de cabeza, que nos dio la victoria, hoy me ha dado el pase que ha servido para conseguir ese gol y bueno, poco a poco, entre todos, nos vamos entendiendo. Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? A lo mejor no tener tantas ocasiones como quería o el no moverme y que los compañeros no me encuentren. Yo creo que es un poco de todo, era un poco también de desesperación, de no conseguir gol, no estaba acostumbrado tampoco a estar cinco partidos sin conseguir un gol, pero bueno, hoy me he desquitado, la verdad es que era un día bueno para ellos, he conseguido los dos goles, pero bueno, sobre todo me quedo con el trabajo del equipo, que desde un principio creo que hemos ido por el partido y bueno, hemos conseguido tres puntos muy importantes, ya estamos de mitad tabla para arriba, que es lo más importante. Yo creo que sí, también el año pasado era el primer año en que el equipo estaba en segunda, con recién ascendió segunda vez, tampoco vamos a pedir que se quede entre los diez primeros, el año pasado fue como una transición y este año creo que conocemos más la categoría, yo creo que tenemos mejor equipo que el año pasado y del partido creo que para mí ha sido el mejor partido de este año. Bueno, ya ha poco tiempo, ha sido uno, si no es el último, uno de los últimos que ha llegado, pero bueno, él tiene mucha experiencia, ya creo que todos lo conocemos y poco a poco nos vamos a ir conociendo mejor. Hoy ha sido el primer partido, yo creo que ha estado bastante bien y seguro que con el tiempo va a mejorar mucho. Bueno, yo creo que con dos hoy es suficiente, que ha dado los tres puntos y que es verdad que ojalá, si fuese tres o cuatro, voy a ser todo posible para conseguirlo, pero bueno, la verdad que contento sobre todo por la victoria del equipo.